y bueno vamos a darles un gran saludo a todos en esta mañana del 24 de mayo bienvenidos al trading room de Dr. Bitcoin B en Satoshi Trading Club el día de hoy estamos iniciando operaciones o reiniciando operaciones porque ya habíamos usado este broker con anterioridad en Bitfinex.com Bitfinex.com es un broker que habíamos dejado de utilizar después del hacking que tuvo en julio del 2015 mi última interacción con Bitfinex fue cuando retiré los tokens que ellos habían emitido esos tokens se emitieron para democratizar la pérdida que hubo y esa pérdida más o menos ascendió a un 36% de las disponibilidades de todos los clientes en Bitfinex en otras palabras si usted tenía una cuenta de un Bitcoin usted iba a asumir una pérdida perdón un momentito dale dale bien bueno vamos a retomar la grabación que estábamos haciendo y permítanme revisar un momentito cómo vamos a nivel de Equities qué pasó con Envidia creo que no nos dieron en Envidia no nos dieron lo que estábamos pidiendo en Envidia o si nos dieron vamos a ver creo que no teníamos orden de no nos dieron en Envidia no nos dieron este Apple ya está empezando a ceder terreno y Envidia está empezando a ceder terreno así que vamos a agregar una orden en Envidia vamos a dejar la orden de de 140 ok vamos a dejar la orden de 140 por 3 podemos poner 2 en 140 y 2 en 140, 25 3 en 140, 25 de manera de poder cubrir porque la de 140, 50 no nos dieron no nos dieron vamos a poner esta orden 140 dando error a la plataforma revisemos si la orden pasó o no pasó acceso denegado a ver qué pasó con la plataforma first law of credit ignición en BXX bueno no tengo acceso ahorita tengo acceso a la plataforma este ignición en BXX a favor de la posición que tenemos no supongo vamos a chequear BXX 1410 si bueno aún no ha salido vamos a considerar que hay inición cuando tomemos el área de 1410 ok 1410 aún no aún no ha salido pero no no puedo entrar por acá a la página web preciera ser que está caído el sitio ustedes tienen acceso vamos a bueno no importa mientras abre esto mientras abre esto vamos a hablar de BXX entonces ahorita volvemos por acá a las equities este y vamos a hablar de BXX el trade de Apple va bien ok el trade de Apple va bien y creo que ahí bien ok perfecto ahí bien entonces debe ser algo local mío voy a cerrar el browser y vuelvo a abrir a ver si es el browser que tenga problema y ahorita volvemos a la parte de criptos y vamos a hablar un poquito de BXXX free stock chart que es la plataforma y vamos a first global credit están trabajando con la beta o con la legacy con cual están cual están usando beta o legacy beta ok voy a abrir voy a abrir la beta voy a abrir la beta vamos a abrir la legacy pero vamos a abrir la beta a ver si la beta está más lenta más lenta pero vamos a ver si abre la otra no está abriendo entramos con la live account y aparentemente está entrando vamos a ver ok sí aquí entró bien sí aparentemente está caído el sitio y vamos a ver veamos los markets ok y dijimos no sé si tenemos órdenes abiertas vamos a ver órdenes open y en open pasaron dos de 140 entonces vamos a quitar esta pasaron dos de 140 y vamos a poner esta otra orden en el área de eh 140 25 ok vamos a poner vamos a poner tendríamos que poner cuatro en 140.25 dejamos los otros offer arriba el de 140 lo dejamos arriba ahorita revisamos el ahorita revisamos el gráfico para ver cómo se está comportando bueno apple está apple está bien ya 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 cantó apple ya cantó apple y cantó también bxx bxx cantó también vamos a chequear bxx está en 14.04 está bien está bien ese comportamiento podemos tener ahorita lo que necesitamos una vela de ignición al área de 14.25 eso sería lo ideal vela de ignición al área de 14.25 este y bueno en nvidia tenemos 39.41 tenemos una catapulta en m15 tenemos una catapulta en m15 y estamos ofertando en esta área 140 140.25 y 140.50 ok y ya podríamos bajar el stock global inclusive a 141 o 70 140.75 podríamos bajar el stock global ok entonces veamos un momento las posiciones de mercado y aquí está nvidia y aquí está apple ya empezando a desarrollarse creo que en apple estamos bien estamos bien posicionados inclusive podríamos haber aprovechado la visita 154 para agregar las 5 restantes y tener ya las 20 acciones ok que nos pondrían en 2 quintos de R por dólar 2 quintos de R por dólar ok entonces bueno vamos a cerremos aquí nvidia sigue consolidándose en este nivel dejamos las órdenes aquí en 140 140 y 140 y 50 y podemos poner el stop vamos a poner el stop en 141 o 147 5 ok vamos a poner el stop en 147 5 para ir cerrándole la brecha esas acciones que nos den vamos cerrando la brecha en caso de que decida arrancar hacia arriba ok 147 5 154 50 noten que si el si el el stop es 154 50 y estamos en 153 84 ok vamos a sacar siempre el el stop por reacción 154 50 menos 153 84 estamos hablando de 0.66 si lo que voy a asignar son 2 quintos de R a esto podríamos tener 30 acciones de Apple tenemos 15 ok podríamos tener 30 si vamos a mantener el stop aquí en esta área entonces eso es un dato importante porque una subida al área de 183 84 que lo veo difícil a lo que está sucediendo ahorita en Apple este podría ser objeto de agregar vean que está atentando Apple está en este momento buscando romper el soporte de ayer ok aquí estamos estamos buscando romper el soporte de ayer la idea es que un rally con máximo menor implicaría inmediatamente el el reforzamiento de la posición y bajar el stop a 14 154 50 acá ok entonces podríamos ir ya a 30 acciones en Apple ya 30 acciones pues se pone la cosa un poquito más interesante el BIC sigue igual ok y vamos a ver que otra acción está interesante aquí antes de pasarnos a hablar un poquito de las criptos Nvidia sigue tratando defendiéndose ahí viene de un máximo menor ya no Nvidia viene de un máximo menor máximo aquí máximo menor acá ahorita este rally que tiene el mismo mínimo pudiera hacer otro máximo menor si esto hace un máximo menor es posible que este este valor se lo se lo lleve en la baja y podamos cerrar Nvidia pues con repito estos trades deben cerrarse hoy no vamos a dejar trades abiertos para la decisión de la FED vamos a cerrar hoy ok bueno señores vamos entonces dejar ahorita esto por acá dejemos que haga el rally Nvidia ya pusimos órdenes en 140 y en 140 25 y en 140 50 ok dejamos que haga el rally en el caso de Apple vamos a poner una orden en 153 65 ok vamos a poner una orden en Apple por 5 adicionales 5 adicionales para Apple ok 153 65 limit limit vamos a vender 5 acciones adicionales en 153 65 la enviamos enviamos ok revisamos las órdenes activas órdenes abiertas y tenemos la offer de Nvidia 25 40.00 y 40.50 y las 5 que estamos ofertando para 153 65 si hay sales setup con un máximo menor completamos las 10 restantes en la entrada del sales setup ok pueden entrar en un rally a nivel pueden entrar en un rally en el próximo sales setup que se forme en Apple podemos entrar vamos a aprovechar el próximo sales setup puede ocurrir en cualquier área entre el precio actual y esto que está aquí lo que tienes que tomar en cuenta es que venimos de este máximo está haciendo esta extensión ya retestió este nivel de soporte y ahora debe hacer un rally que con toda seguridad dejar un máximo menor y en ese rally vamos a entrar para reforzar ok esperemos ese esperemos ese ese valor bien ok veamos Nvidia si vamos a hablar entonces permítame chequear si estamos grabando si estamos grabando perfecto vamos a chequear entonces en esta sesión de Like Trading la plataforma de Biffinex ok siento que el universo global de criptomonedas está en este momento sometido me avisa por favor me avisan por favor que no voy a estar viendo el equity por favor me avisan vamos a estar hablando por aquí pero estoy pendiente de las preguntas que hagan por favor Elías me avisa si tenemos rally este y para poder agregar vamos a agregar juntos en esa rally entonces les decía siento que estamos en el tema de las criptomonedas en un proceso global de compra sistemática creo que en el caso de Bitcoin estamos llevando a cabo un proceso global de compra que hace que cuando entramos en rangos cortos estemos tomando salidas y que terminan teniendo un desarrollo muchísimo más allá de los targets en los que estamos ayer teníamos el fin de semana hace dos días tres días teníamos Ether en una posición de 123 dólares estábamos nosotros en Ether vean donde está ahorita 192 lo que lo que quiero decirles es que los gráficos diarios en Bitcoin en Ether nos están dando claridad de el movimiento que está ocurriendo al cista obviamente de expansión en Ether y en Bitcoin en general en otras criptos por ahora con esta ola expansiva de Ether y Bitcoin deberíamos aguantar las compras de altcoins ahorita nuestra inversión en Ripple bajarla estamos esperando que llegue el diario ok esperamos que llegue el diario con paciencia el diario viene ahorita en 10.000 satoshis ahorita en 13 esperamos con calma no hay problema estamos en proceso de acumulación igual Stellar Stellar esperamos el gráfico diario que viene ahorita en el área de los 1.600 satoshis entonces vamos a esperar en esa área con calma y con paciencia porque Bitcoin eventualmente va a llegar un momento en el que está y no me guiaría ahorita por Kraken me guiaría por me guiaría por Bifinex porque Kraken está teniendo unas colas que no están ayudando desde ningún punto de vista a entender la dinámica de precio pero eventualmente va a venir una corrección que será nuevamente una oportunidad de reposicionarnos y obviamente esa corrección será aprovechada en las altcoins para poder entrar en un mejor punto de precio ok bueno este así las cosas el día de ayer tomé la decisión de migrar parcialmente 50% de las disponibilidades en K1 la cuenta de K1 es la cuenta del club de Satoshi Trading Club ok este migré 50% esta cuenta en una cuenta de 20 bitcoins ahorita estamos dejando aquí una cuenta de 10 bitcoins y dejé los ripples que compramos ayer acá total que aquí van a quedar 10.28 y en Biffinex que es el broker al que mudamos está ahorita los otros 10.28 están acá permítanme ver si tienen imagen que tengan todos imagen aquí estamos en Biffinex ok entonces Biffinex Biffinex es una plataforma que la hemos usado yo la he usado mucho tiempo la conozco muy bien y ayer me dio mucha satisfacción hacer la evaluación integral operativa de todos los cambios que se han implementado en la plataforma y me dio me dio mucha satisfacción este ver como bueno esta gente ha logrado capitalizar las experiencias negativas que han tenido en el pasado el hackeo de julio posteriormente tuvieron un problema complicado con el tema de fondeo en fiat currency con la diatriba que tuvieron con con el fargo y si se ponen a ver este el exchange ha salido fortalecido este proceso no ha salido debilitado este proceso hay un dicho de de cultura popular que dice que lo que no nos mata nos hace más fuertes y eso se aplica perfectamente a lo que ha sido Biffinex ayer hice una evaluación integral del sitio y veo que este pues el sitio ha mejorado tremendamente la interfaz ha tenido cambios drásticos desde las primeras opciones las primeras versiones que hicimos del seminario de plataformas hasta ahora la la interfaz ha cambiado tremendamente pero si se quiere las ventajas más importantes de disponer de Biffinex es que el proceso de verificación de identidad y de dirección no es necesario si vamos a entrar y a salir del broker a través de bitcoin si va usted a usar fondeo a través de wire transfer si necesita usar hacer la 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 verificación pero es algo que no recomiendo si usted ya tiene Bistamp si usted ya tiene Kraken certificado con la posibilidad de recibir este transferencia por wire aquí va a verificar Biffinex para recibir wires fondea Biffinex con bitcoin salga de Biffinex vía bitcoin y de esa manera lo único que tiene que hacer es registrarse este y muy importante bien importante una vez que esté registrada su cuenta habilitar en la parte de seguridad el acceso utilizando two factor authentication ok aquí como pueden verlo el two factor authentication en mi cuenta está completamente configurado verificado y está para confirmaciones de depósito de retiros perdón está para cambios de password está para creación de APIs para acceder remotamente a la plataforma o a través de acceso programático y para login obviamente esta es toda la parte de seguridad ok y bueno una vez que ya tengan sus dos FA configurados que tengan su cuenta pueden proceder al funder una cosa bien importante la estructura de Bitfinex de la de la de la arquitectura del sitio porque es drásticamente distinta a la arquitectura de Kraken en Kraken para nosotros distinguir una orden de exchange de una orden de margin era simplemente poner un apalancamiento en Bitfinex no en Bitfinex vamos a tener una estructura de wallets en los cuales vamos a chequear aquí los wallets para que ustedes puedan verlo y en esos wallets en la parte de manage wallets en la parte que está aquí arriba de transfer en la parte superior derecha y de hecho creo que voy a hacer un cambio a la a la interfaz vamos a hacer un cambio a la interfaz para poner la interfaz oscura que me parece un poquito más cómoda para la vista este y ponemos la interfaz oscura ok esta me parece más más cómoda para la vista bien entonces en la parte de wallets transferencias aquí podemos hacer depósitos retiros y ver la estructura de los wallets entonces en esa estructura de los wallets vamos a tener básicamente tres wallets habilitados vamos a tener el wallet de exchange o era lo que había todavía sigue habiéndolo vamos a tener el wallet de exchange el wallet de margin trading y el wallet de funding que es el wallet de fondeo que es el wallet que se utiliza en caso de que usted tenga una parte de sus bitcoins que no vaya a utilizar ni para trading ni para absolutamente nada y usted quiera poner a trabajar esos bitcoins en la cartera de margin de Bitfinex entonces la parte de funding es como la parte pasiva de Bitfinex activa para el inversor mediante la cual usted puede colocar parte de sus bitcoins o parte de sus dólares o parte de sus éter a que rindan la tasa de rentabilidad que en este momento estamos pagando los traders por usar ese margin ok yo no lo uso porque yo soy trader yo no soy yo no soy inversor yo uso el margin a mi me interesa disponer del margin para poder negociar pero entonces en esta en esta estructura lo más importante que usted delimite cómo va a manejar usted su estructura ¿por qué? porque en margin vamos a estar haciendo operaciones ahorita deposité el total de los bitcoins están depositados en margin están en 100% bitcoin pero supónganse ustedes que va a venir una corrección en el precio vamos a ir de 2000 a 1500 y el precio va a bajar 500 dólares por bitcoin una bajada de 500 dólares por bitcoin con una posición de 10 bitcoin es una caída de 5000 dólares en los holdings en el valor total de la cuenta entonces en ese caso permítanme una pregunta acá exacto igual que el lending en polonial es exactamente vale entonces una caída de 500 dólares con una posición de 10 bitcoin es una pérdida de 5000 dólares en el valor monetario de la cuenta en fiat entonces ¿qué es lo que quiero decirle? si usted tiene el 100% de sus recursos de margin como los tengo yo ¿ok? no vamos a poder hacer cambios de bitcoin a fiat no se puede hacer cambios de estructura dentro del wallet de margin no hay forma de hacerlo si usted quiere cambiar parte de su estructura y adecuar a lo que está pasando como hacíamos en Kraken ¿cómo hacíamos en Kraken? poníamos una orden sin apalancamiento por 10% 20% y listo la estructura cambiaba y seguíamos operando no hay problema Biffinex no es así si necesitamos hacer ahorita en este momento una modificación de por ejemplo 10, 20 o 30% de la cuenta pasarla a dólares americanos yo ese monto tengo que transferirlo de margin a exchange en bitcoins y una vez que esté en exchange en bitcoin hago la transacción en bitchange y pongo dólares acá y bueno si quiero tener el apoder de apalancamiento de esos dólares americanos en margin vuelvo a transferir esos dólares para acá y queda la cuenta ya con una parte en dólares y una parte en bitcoin entonces quiero que quede absolutamente claro no es posible realizar cambios de estructura de exchange en el wallet de margin cualquier cambio debe ser realizado fuera del wallet de margin pasando los recursos de exchange haciendo los cambios respectivos y volviéndolos a poner a margin alternativamente ¿qué se puede hacer? usted tiene que algo que puede hacer si quiere estar 100% bitcoin es decir bueno vamos a dejar unos bitcoin en margin recuerden que la capacidad de apalancamiento en bifines es 3.3 a 1 en otras palabras estos 10.28 bitcoin tienen una capacidad de 33 bitcoin en margin ¿ok? entonces la pregunta va a ser si su R son 500 dólares ¿cómo es la R de esta cuenta? si su R son 500 dólares les pregunto ¿puede usted abrir una posición de 30 bitcoins? bueno si se puede abrir depende del stop porque una posición de 30 bitcoins si usted va a perder 500 como máximo dividimos 500 entre 30 y con que el precio de bitcoin se mueva a 16 dólares la R está cubierta debería que salir en el stop y un movimiento de 16 dólares ahorita en un bitcoin que está costando 2.300 dólares es un movimiento muy fácil entonces eso hace que posiblemente una posición de 30 bitcoins aquí no sea recomendable no sea apropiada ¿bien? entonces algo que se puede hacer es transferir una parte de estos bitcoins y decimos bueno vamos a dejar 6 aquí pasemos 4.281565 entonces yo tomo estos bitcoins los toco al tocarlos el saldo se muestra aquí arriba entonces en vez de 10 voy a pasar 4.281565 bitcoins del wallet de margin al wallet de exchange y voy a tenerlos disponibles en exchange para dos cosas uno posibilidad de que tengamos de compra de otras altcoins recuerden que ayer hicimos el rebalanceo del portafolio y hablamos de posibilidad de comprar ethereum posibilidad de comprar este stellar posibilidad de comprar dash aquí tenemos dash aquí tenemos ripple stellar no tenemos pero podemos comprar light coin podemos comprar dash podemos comprar cualquiera de esas cosas podemos comprarlas con bitcoin directamente sin necesidad de ir a dólares entonces en este momento sigo estando 100% en bitcoin con la diferencia de que ahora tengo un poder de apalancamiento de 18 bitcoin en margin y tengo 4.28 bitcoin disponibles para cobertura pasiva o para acceder a otras altcoins ¿está claro el concepto de las distintas wallets? ¿está claro el concepto de que no puedo modificar estructuras sobre el wallet de margin? cualquier modificación de estructura en el wallet de margin debe ser realizada en el wallet de exchange y luego devuelto al wallet de margin ¿está claro eso? necesito que esté claro eso porque a los que vienen de operar en Kraken no es la arquitectura de Kraken la misma que funciona acá ¿ok? desde ese punto de vista yo acabo entonces de hacer de una transferencia voy a quedarme acá con un poder de apalancamiento digamos que una posición máxima de 15 bitcoin ¿ok? con estos 6 y en el caso de el exchange vamos a tener aquí 4.28 que pueden ir a dólares que pueden ir a Ether que pueden ir a Litecoin que pueden ir a Monero que pueden ir a Dash que pueden ir a cualquier cosa ¿ok? en el caso de que veamos que es necesario dada la tendencia que estamos teniendo en el precio de Bitcoin entonces lo primero y más importante es que usted entienda la estructura de los wallets operativos de Bifinex tenemos 3 wallets en Bifinex exchange es casa de cambio exchange es el wallet en el que usted va a fondear ahí para que usted haga operaciones de cambio Bitcoin por dólar dólar por Ether Ether por Litecoin Litecoin por dólar dólar por Bitcoin Bitcoin por Monero Bitcoin etcétera operaciones de cambio se llevan a cabo en el exchange estas operaciones aplican a sus propios recursos esto no aplica a los recursos de Margin en Margin Trading usted va a poner en Margin la estructura con la que usted piensa trabajar esos recursos yo ya estoy 100% Bitcoin los 6 Bitcoin de Margin están en 6 Bitcoin no hay fiat ¿ok? si se fijan no hay fiat en la cuenta en este momento porque para qué voy a tener fiat con un Bitcoin como está entonces en Margin tenemos entonces la cantidad que voy a alocar y ojo yo puedo tener Margin cuando tengamos otras cosas yo puedo usar esas otras cosas que vaya a tener ojo y un poquito para que agarren el concepto la idea de lo que tengan en Margin es posiciones con carácter de permanencia o con carácter de prácticamente que no voy a mover si quiero poner unos Ripple aquí bueno la idea es que esos Ripple no los vamos a mover no los vamos a necesitar póngalos en Margin para que use ese poder de apalancamiento y más nada pero la idea es que lo que pongamos en Margin no vamos a tener capacidad de cambiarle la estructura si no lo cambiamos al Wallet Exchange bien importante que lo tengan claro ¿ok? una vez que tenemos nuestros Wallets ya fondeados y listos para operar vamos entonces a la parte de Trading en la parte de Trading estamos acá y en la parte de Trading lo más importante es fíjense que tenemos la estructura de la de la de la interfaz tiene una parte en la izquierda que es lo que llamamos el Market Maker que es el la 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 el formulario para poner las órdenes ¿ok? pero el formulario para poner las órdenes tiene un par que es el par que usted va a estar observando en este momento y es el par en este en este caso es el par Bitcoin dólar pero si yo quisiera por ejemplo en este momento estar buscando una entrada en Ether dólar ¿verdad? entonces yo tendría que bajar acá a donde está el par de Ether dólar y hacer clic sobre él de manera de que el par de referencia ahora se vuelva Ether dólar y el order form se vaya entonces a limitar a Ether ¿ok? entonces es bien importante que usted tenga disponible el par con el que vaya a trabajar si está trabajando con Bitcoin pues Bitcoin dólar si está trabajando con Ethereum bueno Ethereum dólar o Ethereum Bitcoin ¿ok? tomen en cuenta que yo no puedo hacer operaciones en exchange con dólares si no tengo dólar en la estructura tengo por Bitcoin entonces quizá los primeros cambios que vaya a hacer o son de Bitcoin a dólar o de Bitcoin al coins vía Bitcoin entonces tendríamos que ver el par de la al coin contra Bitcoin ¿vale? es muy buena subida la que tuvo el Ether Classic ¿no? 72% finalmente reaccionó ¿no? finalmente reaccionó pero bueno aquí están entonces las distintos pares que vamos a estar evaluando ¿ok? aquí tenemos obviamente el par de Ripple está bajando en 32 centavos de dólar este aquí está Dash 143 dólares este RRT RRT esto deben ser los de esto deben ser los tokens de recuperación ¿o qué vaina es este RRT? no sé qué par es este RRT dólar no sé qué moneda es esta no sé cuál es Bitcoin en pullback ok perfecto 2291 Bitcoin en pullback en el gráfico de 15 minutos en el gráfico de 30 minutos y obviamente podemos observar qué pasa en el acercamiento al 30MH1 ok vamos a observarlo pero nunca tenemos que perder de vista qué está pasando en el gráfico diario en el gráfico diario en el caso de Biffinex no tenemos esas colas locas este 2368 si fue un valor real ese valor fue logrado hace una hora más o menos fue un valor real entonces siempre es bueno que veamos la vela del día y la vela del día está perdiendo una parte importante del color no significa que no pueda recuperarse y lo estamos lo hemos venido recuperando en el 30MH1 hemos tenido algunas correcciones puntuales importantes que inmediatamente se recuperan y cuando recuperan H1 en el momento que tenemos ya el traspaso nuevamente podemos entrar entonces vamos a esperar con calma esta corrección en Bitcoin quizás si me ocurra posiblemente sea el H2 el que vayamos a esperar ahorita se está formando una segunda vela en H2 así que vamos a ver pero entonces volvamos al par de Bitcoin Dólar que es el que vamos a estar utilizando ahorita y la idea es que cada par de trading pues si lo vamos a hacer en exchange o si lo vamos a hacer en margin usamos el formulario de órdenes para el wallet en el cual voy a operar si la orden es de exchange pues hago click en la parte de exchange y si la orden es de margin lo quitamos en la parte de margin y vean que la diferencia entre los botones también le van a decir a usted si está haciendo una operación de exchange o una operación de margin bien ok este yo les comentaba ayer que me había dado mucha satisfacción si el recovery tokens me imaginé es el recovery token yo cambié ya toda esa vaina así que no tengo nada de eso pero entonces yo les dije ayer que me había dado mucha satisfacción ver en la plataforma la incorporación de herramientas de trading institucional que normalmente no están disponibles en plataformas de retail yo he visto ese tipo de herramientas en plataformas institucionales para acciones este permíteme un momentito algo como en las equities ahí viene ahí viene el rally en Apple Elías este Aníbal perdón viene el rally en Apple teníamos una no teníamos venta en Apple sí estábamos en 5365 no ha llegado todavía la entrada 5365 cerremos las órdenes cerremos por acá y Nvidia siguió bajando 139.03 y BXX volvió a bajar no está no está claro está claro veamos un momento el gráfico de Nvidia para ver qué está pasando si está vamos a ver yo estoy agregando en el área de 65 Aníbal 65 envidia ok poco a poco sigue debilitándose envidia no nos han dado ninguna de las órdenes de 140 140 50 140 140 25 ninguna nos han dado este esperemos esperemos a ver tenemos 10.35 de la mañana y el reporte de la Fed es hoy había un reporte de housing un reporte de casas vendidas en Estados Unidos y aparentemente no ha tenido vamos a ver en Spice aquí está la señal en el reporte de housing posiblemente fue al alza no sé cómo salió el reporte de petróleo y teníamos reporte de inventario de crudo vamos a chequear un momento cómo está el simple FX solamente está abierta la posición de Apple en 153 81 y solamente 5 acciones ahí pero quería ver un poquito cómo estaba el tema de oil aparentemente ya salieron los resultados y bueno no hay volatilidad pero no hay gran cosa que hacer ahí en petróleo no hay gran cosa que hacer en H1 se está negando la ida hacia un New High pero no hay gran cosa que hacer ahí en petróleo el posicionamiento en el mercado de metales de cara a la Fed está siendo neutro average en metales neutro average y el standard ampur en 2400 todavía no hay definición de que pueda ocurrir un día en el que la búsqueda de direccionalidad es lo que está siendo norma en este momento ok bueno entonces sigamos Apple 143 153 45 nuestra orden está acá en 65 ok y vamos a poner una orden adicional en 85 vamos a poner una orden adicional en 85 don Aníbal 85 para adicionales Apple voy a poner 5 adicionales en 85 limit orden limitada estamos vendiendo sobre nivel 1 5 en 153 85 es más o menos en la misma área que tenemos el costo base ahí tendríamos 25 acciones ok 25 acciones tenemos que acepte la orden en progres listo cerramos aquí y vamos a seguir entonces hablando de Biffinex entonces les comentaba vamos a ver los gráficos en 15 minutos en 15 minutos hay un un intento de rebote no vamos a tomar ahí yo no voy a tomar acciones hasta que no vea el precio en el 30 H1 2255 mientras tanto rebotes ahí no los voy a agarrar ok para que sepan estén claros algo que me gustó mucho de la plataforma además de todo lo que han hecho en temas de cambio de interfaz tenemos el gráfico integrado acá ¿lo ven? tenemos el gráfico integrado tenemos distintas herramientas aquí puedo cambiar el intervalo de tiempo sin necesidad de ir a Bitcoin Wisdom puedo tener el gráfico viéndolo acá puedo agregar indicadores básicos aquí puedo agregar por ejemplo las medias móviles puedo agregar los creo que tenemos Bullinger Bands vamos a ver si tenemos Bullinger Bands si aquí está Bullinger Bands ok vamos a ponerle esto a una Bullinger Bands para tener idea con 30 y esto está basado en TradingView según veo está basado en TradingView la Bullinger Bands de 30 y vamos a ponerle a esto dos desviaciones está bien dos desviaciones está bien ok aquí estamos con 30 y con 2 ya con esto ya con esto no necesito ver el 7 me da no necesito si veo si quiero más detalle voy al voy al Bitcoin Wisdom ok así que no hay ningún problema pero entonces hablando de esto estamos en el gráfico de H1 vamos a poner el gráfico de H2 para no hay H2 aquí no hay H2 no voy a ponerle tres horas tres horas ok entonces en el gráfico de tres horas podríamos tener un Pulva que la haría de 2200 ok estamos en 2300 y tanto 2305 supóngase que se va a formar un Pulva como este que tuvimos acá bien entonces uno dice bueno vamos a hacer algo vamos a poner unas órdenes que empiecen en 2200 y vamos a bidiar hasta 2100 100 dólares de dispersión en esas órdenes antiguamente o si lo fuéramos a hacer en Kraken tenemos que ir poco a poco empezando a poner unas órdenes limit empezamos en 2200 y ponemos un Chihuahua y 50 dólares más abajo ponemos otro Chihuahua y 100 dólares más abajo ponemos otro Chihuahua un poquito más grande y así sucesivamente bueno esa estrategia de dispersión de órdenes Bifinex la ha automatizado y ha incorporado una herramienta que se llama la vemos aquí en el order form se llama órdenes escalonadas órdenes escalonadas obviamente es 3 in avanzado y esto no lo recomiendo para gente que esté empezando pero para los que ya tenemos algo de experiencia pues estas órdenes escalonadas nos van a dar una posibilidad muy interesante muy cómoda de hacer el posicionamiento de un lote de órdenes en Bifinex funciona muy bien este sistema de órdenes escalonadas porque Bifinex trabaja con metodología de costo base a diferencia de Crack en el que cada orden genera una posición independiente y que luego se van liquidando por FIFO en Bifinex tenemos la posibilidad de mezclar distintas órdenes y las distintas órdenes se mezclan y forman un costo base promedio para todas las órdenes que se hayan metido entonces yo puedo decirle a este formulario de órdenes escalonadas puedo decirle mira yo quiero iniciar una posición en margin de compra ok y de acuerdo al gráfico que estoy viendo me interesaría empezar a comprar en 2200 y terminar mis compras en el área de 2100 o inclusive un poquito menos 2050 150 150 dólares de spread para esas órdenes entonces yo quiero entrar ahí con un tamaño supónganse que queremos poner un tamaño de 4 bitcoins en total ok y que yo quiero que me disperse eso por lo menos en en unos 6 lotes 4 bitcoins en total en 6 lotes el precio inferior quiero que sea 2050 y el precio superior quiero que sea 2200 ok la distribución quiero que sea flat es lo que va a hacer es distribuir la orden en segmentos iguales pero a veces es preferible hacer una distribución progresiva una distribución progresiva nos permite ir agregando lotes más pesados a medida que se vaya dando más abajo el precio y estos histogramas me dicen a mi como se van a distribuir las órdenes entonces bueno vamos a ver como sería un preview de estas órdenes ok comprar 4 bitcoins en 6 lotes entre 2050 y 2200 la computadora hace el cálculo hacemos el preview y dice que la orden empieza con 001 en 2200 027 en 2170 054 en 2140 081 en 2100 107 en 2080 y 128 en 2050 ok entonces el número de lotes lo escogemos nosotros mismos yo puse 6 la distribución es una distribución triangular ascendente a medida que nos acercamos al soporte y las órdenes son más pesadas en soporte bien entonces este pues es interesante usted puede escoger una distribución flat por ejemplo y en la distribución flat hace el preview y entonces todas las órdenes son iguales bueno dependiendo si vamos a ir long o short utilizamos una distribución triangular distinta y aquí tiene le puede agregar por ejemplo más varianza o varianza en el precio para poder modificar la forma en la que este triángulo se arma pero obviamente el valor por defecto funciona muy bien funciona muy bien ok entonces bueno todas estas adiciones son adiciones nuevas en la plataforma la incorporación de esta herramienta de órdenes escalonadas es una adición nueva ok le fue el audio y volvió bueno de todas maneras está quedando grabado David no te preocupes que esto queda grabado y en la grabación no se ve absolutamente ningún delay de la pantalla ni se ve nada de esto y dos cosas adicionales que me motivaron a volver nuevamente son uno el tratamiento del margen el tratamiento del margen para para Kraken Kraken tiene el margen distribuido de acuerdo al tier que tengamos en la cuenta si tenemos el tier 2 si tenemos el tier 3 o si tenemos el tier 4 Kraken tiene un tratamiento completamente distinto para el margen la cuenta del club la cuenta de Satoshi es una cuenta tier 3 y en condición de cuenta tier 3 tiene un límite de apalancamiento máximo de 25 mil euros o 25 mil dólares o ambas yo puedo poner posiciones de 25 mil euros y puedo poner posiciones de 25 mil dólares en total tengo alrededor de 50 mil pero tienen que ser pares distintos y bueno eso está bien pero que pasa en una cuenta de 20 bitcoin con una R de mil dólares una posición que se quiera montar con un stop de 20 dólares si queremos ir con toda la R ok mil dividido entre 20 dólares estamos hablando de 50 bitcoin que podríamos tener en posición si en cuenta de 2000 dólares son 100 mil dólares eso no nos lo van a prestar en una cuenta tier 3 en Kraken para Bitfinex el tratamiento del margin es completamente distinto usted pone sus recursos en el margin y no es Bitfinex quien decide cuánto le va a prestar es el volumen de margin disponible que haya tanto del broker como de la gente que esté poniendo a disposición recursos en el área de funding y un elemento que me parece extremadamente útil es coño poder ver cuánto funding tenemos disponible no esa caja negra que hay en Kraken en Kraken es una caja negra aquí podemos ver en este momento que hay disponible 757 bitcoin disponible para posiciones long cayó la conexión cayó la conexión de audio cayó creo que se fue la ilusión no así no pero no 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 Gracias. 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 Este. Lo que ocurrió fue que se fue la luz. Se fue la luz y bueno tuvimos una interrupción acá. Eh. No sé cuánto pueda aguantar el 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 rum con los datos del teléfono y la batería que tengo pero eh. Yo creo que lo 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 que podemos hacer es vamos a dejar la sesión del rum hasta acá. Ok. Ya creo que hemos visto una parte importante de la operatividad en la plataforma de bifinex. A quienes no lo han hecho aún hagan vayan haciendo el fondeo de sus cuentas creen su cuenta fondela con bitcoin. Distribuyan lo que van a poner en el wallet de trading. Distribuyan lo que van a poner en el wallet de exchange. Ok. Y este. Simplemente bueno. Estamos listos para empezar a hacer operaciones el día de hoy. Ok. Eh. Lo que les estaba comentando antes del corte era que aquí en bifinex podíamos tener visión de cuánto margin tenemos disponible. No esa no esa no esa no esa caja negra de crack en que usted pone una orden y no no hay margin y pan se la cancelan y uno no sabe. No. Aquí hay margin disponible. Para long tenemos 757 bitcoin disponibles y para short y uno puede ir a reservar margin para uno en el funding directamente y reservas. Ok. Entonces es un tratamiento completamente distinto y las líneas de crédito son distintas. La disponibilidad de fondeo es distinta. En otras palabras creo que es una una decisión que desde el punto de vista de diversificación de riesgo. Desde el punto de vista de optimización del uso del margin. Desde el punto de vista de las herramientas de trading disponibles. Este. Creo que es una una herramienta interesante. Cosas que necesitábamos nosotros y que estábamos extrañando. Bueno hacer trading en Litecoin. Trading en Litecoin en margin. Y aquí tenemos margin para Litecoin. Ok. Podemos negociar en ambas direcciones. Bien. Entonces este. Yo creo que el cambio vale la pena. Ok. Para los que tengan cuenta pequeña pueden migrar completo si quieren. Migran completo. A los que tienen cuentas más grandes pues hacen como dice yo dividen. Dividen la cuenta. Este. Para un lado y para la otra al 50% o 60%. Me sacó la plataforma. Este posiblemente por el. Por la caída de red. Ok. Pero. Eh. El token de Bitfinex. Bitfinex. Token. Aquí está. Ok. Entonces. Bueno la idea es esa. La idea es que. Eh. Aprovechen entonces. La apertura de sus cuentas. Y. Vamos a. Este room. Voy a cargarlo a YouTube. Para que no se restablezca el servicio eléctrico. Cargamos el room a YouTube. Para que puedan pues tener. La. La. ¿Cómo se llama? La. La operatividad básica. La estructura básica de los wallets. Etcétera. Después vamos a encargarnos poco a poco de todo lo que son las herramientas de ejecución. Cómo entro. Cómo salgo. Las órdenes. Los stops. Los límites. Las ojos. Todas esas cosas vamos a verlas después con calma. Bien. Pero lo importante es que tengan ya la base del manejo operativo. Manejo operativo básico ya cubierto. Ok. Entonces bueno. Vamos a dejar la sesión del room hasta hoy. Hasta este momento. Y vamos a seguir en contacto por el grupo de Telegram. Les recuerdo. Eh. Que ya la. La página web de Satoshi Train Club está al aire. Voy a compartirles el link en la parte de la descripción de este video. Aquí debajo en el canal de YouTube. En la descripción del video está la dirección. Y a través de la página de Satoshi Train Club se pueden hacer miembros al sitio. Y formar parte del grupo de Telegram. Eh. Tener acceso pues a las señales de entrada de salida, manejo de posición, etc. Y bien importante que mucha gente me lo ha preguntado. Están disponibles las últimas dos ediciones de los seminarios de trading y de plataformas. Están disponibles para los miembros de Satoshi Train Club en el dashboard de miembros. De manera que usted simplemente haciéndose miembro de Satoshi Train Club. Puede desde ese preciso instante acceder a los seminarios y empezar su formación. Y obviamente apoyarse con el tema del grupo de Telegram. Ok. Así que. Vean en la descripción. Está el link de la página. www.satoshitrainclub.com De manera de que dejen de negociar solos y empiecen a negociar con nosotros. Ok. Bueno señores. Un abrazo. Espero que les haya sido de utilidad la información. Y vamos a seguir en contacto por el Telegram para ver cómo se desenvuelve la sesión de Equities. Cómo termina el tema de la Trasera Federal del día de hoy. Y a ver si logramos hacer alguna operación en criptos el día de hoy. Ok. Un abrazo para todos. Se despide de ustedes. Doctor Bitcoin BE. Muchas gracias. 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 Gracias.